Es verdad. ¿Arma el arbolito usted la suya? Sí, claro. Es aplicado. Usted tiene hijos, ya tienen que armarlo. Lo tenemos que armar sí o sí, claro. Y ya tenés todo, los adornos, la guirnala, la bola. Se estila comprar algo nuevo cada año, ¿no? Sí. Ah, no sé. Sí, claro. ¿Vos armás el arbolito? No, yo no armo, nunca armé. ¿Venés? Pero hay que comprar algo, o sea, si ya tenés todo, le agregás alguna cosita, algún detallito. Cambias unas pelotas, algo de eso. Una estrellita nueva. Sí, una estrellita, la otra vez me fijé, estaba arriba de 1.500 pesos. Sí, 4 o 5 lucas, una estrellita, claro. ¿Tenés arbolito grande o chico? No, debe ser de... Tamaño medio. La mitad de un morando. Y yo mido un 80, o sea, 90 centímetros. Sí, ¿y va el nevado o no da? Larita decía que estaba de moda ayer en su informe. Pero nevado me da hemisferio norte. Claro, los países no tenemos frío. Pero navidad es una fiesta hemisferio norte. ¿Por qué? Papá Noel está todo abrigado, anda con reno, acá no existe esa inmueve. No, ¿dónde dejan los trineos? Y no sé, pero a mí me da que tenemos que poner el verde. Sí, el verde es lindo. Pero vieron que hay todo un tema ahí de imperialismo cultural o como quiera decir, que la navidad está asociada a la nieve, claro, la gaseosa, los osos polares. Acá debería ser violeta. Claro. Por Manaos. Cada uno, cada... Muy bien metido. No, pero cada país tiene su gaseosa. Usted tampoco arma, ¿no? No. No. Está bien. Bueno, y vos lo armás con tus hijos. Yo, no, te contaba ayer, tengo una bolsa con un mini arbolito, tipo 30 centímetros, abro la bolsa, pongo el arbolito, lo enchufo, prendo las luces y el 6 de enero lo saco. Ah, con las luces incorporadas. Todo, todo, eso está automatizado. Renovale algo. Me da fiaca. No tengo hijo. Con mi novia estamos barro, con el arbolito, un rincón, parpadeando, estamos perfectos. Para zafar. Yo te digo, la buena noticia es que la Navidad la paso afuera, así que no le tengo que comprar regalo a nadie. Ah, qué bueno. ¿Afuera del país o afuera de...? Afuera del país, sí. Claro, ya no tenés que ir y llevar un regalito para cada uno. ¿Te vas solo? No, me voy con la familia y con mis viejos. ¿Y qué decís a la familia, a tu hijo, que allá no llega? Mirá, yo tengo cuatro sobrinos. Sí. Son cuatro regalos de niños. Sí. O sea, 100 lucas por lo menos. Sí, mínimo. Mínimo, porque sí. Hermanos. Sí. Algún familiar más, algún amigo. Ahora, yo igual había escuchado ya en las últimas Navidades que con la crisis muchas familias se regalan entre sí. Por ejemplo, vos vas a la Navidad, a la casa de tu hermano. Vos le regalás solamente a tus hijos y a tu esposa. No le regalás a todos. Sí, claro. O sea, cada familia se hace... O va a hacer un sorteito. Porque no da. Un sorteo de, viste, vos le regalás a tal sobrino, vos a tal primo y vamos... Lo que pasa es que es verdad que es un billete. Si tenés que regalar a 10 personas... A todos no podés. En hasta 200 lucas. ¿Un juguete? Sí, claro. Hoy los juguetes están carísimos. No sé si alguna vez... ¿Ustedes jugaban con los Playmobil? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Viste lo que sale? Son muy caros. Sí, sí, sí. Los Legos y todo eso son carísimos. Todo importado es eso, ¿no? Importado, claro. Claro. Todo importado, sí. Sí, hay que ver que elige Papá Noel, ¿no? Mantengamos un poco viva la llama de la esperanza. Pero bueno, a veces Papá Noel pide cosas... Pero tienes que gastar mucho, Papá Noel. Claro, que no se consiguen acá. Sí, pero mi hijo últimamente me pide también esto, viste, los pagos de Fortnite y todas esas cuestiones. Ah, aplicaciones. ¿Cómo lo explicas? Que Papá Noel te dejó pagos. Ah, claro. ¿Pero qué edad tiene tu hijo? Tenés que hacerle una transferencia ahí. Descubrió el viaje hace 12 años. ¿En serio me estás diciendo? No, hace algunos meses que ya descubrió... Ah, claro, descubrió la lógica. Que puede hacer la transferencia. Claro, que bueno, ya está. Sí, sí. De Quilma, te dice. Dame la mía. Hablate con su mirada, dale. ¿Qué pasa, Fer, con el aguinaldo? Quiero la mía. Muy buena la cosa. O sea que... Pero si te vi haciendo el pase con Wallman morando y Débora Plata. Claro, claro. ¿En serio? Dale, que te tiro un billete. Eso explica por qué no tengo guita, decirle. Claro, claro, claro. ¿Dónde te vas? ¿Se puede saber? A Floripa. A Floripa. Qué lindo. Qué lindo auto. Por eso dejé hoy el auto para arreglar. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto le pones? ¿Parás? ¿Hacés noche en algún lado? Y en mitad de recorrido. Creo que es Sao Gabriel, alguno de esos lugares. Sí, Sao Gabriel. Sao Gabriel. Yurere, Bombas y Bombas. Praya, dos ingleses. Lindo, lindo. Te digo que un departamento allí es más barato que en Mar del Plata. Sí, es terrible, es terrible. Lo que pasa es que después te viene el recargo de la AFIP y te rompen todo. Bueno, sí, a menos que puedas controlar esta cataca. Igual, después comer y vivir, claro, para nosotros todo lo que fuera de la Argentina es guita. Está bien, pero para mucha gente, yo tengo muchos amigos que van a Brasil que me dicen que vale lo mismo que la costa argentina. O por ahí. Mirá, yo la otra vez fui a una playa. Si vas a un cinco estrellas, no. No, 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 yo te hablo de un chiringuito en la playa. Me estoy tratando de acordar rápido. Una porción de rabas y... A vos tuviste hace poquito, claro. Sí, creo que un agua. Sí. ¿Qué estuviste en el norte? No, en Río. En Río. Ah, en Río, claro. Y dos bebidas, no me acuerdo si era un agua y una gaseosa o un agua y una cerveza. Sí, una cerveza, sí. No me acuerdo. Y unas rabas. Dieciocho lucas. Es caro. Es caro. Para nosotros. Pero no sé cuánto estará en Mar del Plata eso, ojo. Claro, hoy te pones a pensar cuánto sale almorzar dos personas y... Sí, claro, claro, claro. Es verdad. Por lo menos. Pero ponerle, me decían que para las casas están 100 dólares por día, adquirir una buena casa. ¿Qué es más o menos lo que te van a cobrar acá? La otra es que vos, por ejemplo, compres lata de conserva, fideos y llevas todo. Ah, bueno, van auto, claro, claro. Y decís que papá Noel te dejó una caja de fideos y... No, pará, vos vas en auto, podés llevar cosas. ¿Llevás víveres? Sí, mis viejos van a llevar varias cosas, sí. Porque eso sí está bueno. Voy a abusar de ello. Por lo menos para los desayunos, viste, qué sé yo. Son mil kilómetros, más o menos. Mil setecientos cincuenta. Mil setecientos. ¿Y son tres tanques eso o un poquito más? No, más de tres tanques. ¿Cuatro tanques? Sí, cuatro tanques. ¿Y cuánto sale un tanque? ¿20 lucas? No, un tanque 11.000, 10.000. 11.000. Ah, bien, tenés un 40 lucas de nafta, de ida y de vuelta. Sí. ¿Está bien que es más barato? Me querés deprimir. No, no, sería más barato, más caro que vayas en avión con toda tu familia. No, en avión es mucho más caro. Pero después lo otro, en Brasil y en Uruguay, la ropa es más barata ya. Sí, eso es barato, sí. Lo electrónico, lo tecnológico es más barato allá. Y las playas son hermosas, no se puede comparar. Es horrible acá la playa. A mí no me gusta. A mí me gusta. ¿Llamaron el M-Tour? No, bueno, lo digo por el agua. La gente está acostumbrada, igual, por más que yo lo diga. No, igual, justo ayer escuché a un tipo, no sé, de meteorología, que este verano se preveía que no sea tan caluroso en Argentina, que la ola de calor no sea tan fuerte, porque la temperatura del mar va a estar fría. Acá. Imagínate, que si ya es fría... El tema es Mar del Plata ponerse hermoso, pero por ahí el agua es más transparente en Brasil. Es una verdad. No, en Uruguay mismo. En Uruguay, claro, no estamos diciendo ninguna locura. Hay un solo dato polémico que me genera urticarias, que es que me acabo de enterar que... Va Majul. No, para ahí se va Majul a Floripa y... No tanta urticaria. ¿La suya con qué vamos en marzo? El flamante noviecito de mi hija. Ay, qué dato hermoso para charlar. ¿Qué edad tiene la nena? Cumple en enero 18. Pará, pará, ¿él va con ustedes? 18 años. No, no, chen peda. ¿Va por su cuenta? Va. ¿Es brasileño? No, 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 es argentino, pero hay dos días que nos vamos a cruzar allá en Florianópolis. ¿Hace cuánto que están en París? La familia de Elba. Pero tiene 18 años, la suya. Pará, ¿y el pibe va solo o con la familia? Va con la familia. ¿Es mochilero? No, 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 la familia, lo primero que pasó en el último acto fue, te vemos en la nación, qué valientes, bla, bla, me chupé la media. Acá hay que ver cómo se porta el nene con mi hija. Sí, 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 que se cuide. Igual tiene 18 años, ya es grande. 17 todavía. Bueno, pero ya está. ¿Cuánto hace esa novia? Para mí es una niña todavía. ¿Y cómo te cae el pibe? La verdad. Me cae simpático. ¿Cuáles son sus intenciones? Yo tuve 17 años. Vos sabés que, por ahí no se acuerdan, pero el año pasado, la suya reveló en este mismo pase. Sexuya. Sexuya, que ha sido un chico picante en la temporada de verano. Por eso como padre entonces está preocupado. El suegro lo ha encontrado. Claro, lo ha encontrado en un sofá, ¿no? Claro, con la novia. Uno proyecta. Claro, ahí te pone mal. Por las dudas, vos avisante volver a tu casa. Te vas a la playa, ahí está, volvés. Estoy a dos cuadras. Y está tu hija, los besos en el sofá, acaramelada. ¿Qué haces? Se pudre todo. Se pudre todo. ¿En serio? Tira agua. Pero vos tenés que ser abierto. Tu hija la está pasando bien, disfrutando. La libertad avanza, pero no el libertinaje. ¡Ay, qué antiguo, por favor! Tiene 18 años. En la silla de Bobby. En la silla de Bobby, exactamente. Bueno, y es así. Es así, claro. Débora, vos ya pasaste por esta situación. Yo ya lo pasé y tengo hijos varones. Uy, esos son grandes, además, ¿no? Sí, bueno. 25. Cumplieron 22 recién, no tanto. Ah, no, también más pendejo. Pero, viste, como claro, al ser mamá de varones, no sé. Es otra cosa. Es diferente. Wallman. Yo tengo los mellizos. Nena y nene, ayer se quedó mi hijo con su novia en casa. Yo me fui, me digo en un momento, estaban solos conmigo, y dije, bueno, yo tengo que salir. ¿Cuánto tardás? Me dijo. No, una hora. Y cuando estaba volviendo, estaba por llamarlo, con cualquier excusa. Che, compro algo para... Claro, por las dudas. Antes, para no tener un disgusto. ¿Para qué? Para los dos. Y sí. Para los tres. Bueno, no, no, también. Compro algo y la respuesta que fue. ¿Y el que filma? ¿Trae preservativos? No, no. Lo que hago a veces es directamente poner la llave y como que me cuesta abrir como para que se escuche. ¡Estoy llegando! Igual, pará. Pasa eso y vos te das cuenta que estaban en algo y se están vistiendo rápido y tal. Y bueno, puede pasar. Pero ayer estaba volviendo y estaban haciendo una torta, o sea, olvidate, no... Claro. Sí. Torta de las que se come. ¿El chileno cómo está? No es igual. ¿El chileno cómo está? En Chile. Ah, ¿se volvió el novio o de la hija? No, ya él se volvió. Pero está todo bien esa relación también. Nos cae bien el chileno. Bien. Perfecto. No, yo soy terrible porque yo, por ejemplo, hago todo tipo noticiero. Entonces le digo, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Existe la viuda negra. Existe esto porque te invitan cosas, te dan algo de tomar. Vos no te desvalijan esto, lo otro. Vos no vayas. ¡Qué gracia! Mirá, ¿de dónde...? Porque se conocen muchas, viste, por las aplicaciones. Sí, sí, claro. Pero pará, ¿y de dónde salió? Pero acordar, la viuda negra es tremenda. Yo le tiro todo, todo, todo el prontuario de las cosas. Todo el Gustavo Carvajal. Sí, le hago todo. Exacto, el Gustavo Carvajalismo, claro. Sí, todo, le tiro todo. Escúchame, ¿cuándo volvés? El primero. Ah, tranquilo. Dos semanas. De febrero. O sea, te vas a pasar Navidad, Nochebuena y Año Nuevo. Y Año Nuevo la ruta. Ah, mirá. Volviendo. En Sao Gabriel. Qué lindo. Es muy lindo. Yo tengo amigos que van ahí, es muy lindo. Pará, ¿qué día salís? Mañana. El 15. Ya está. ¿Ya dejaste dos o tres investigaciones para el programa, armadas? Tengo que verlo mañana más julio. Y se va a enterar. Pará, y el auto que tenías que arreglar. ¿No sabe que te vas de vacaciones? No, pero también él necesita que esté en enero, así que en algún momento hay que salir. Si no, tenés que estar en enero, tenés que estar en febrero. Ah, claro. Acá en la radio también. No es el momento perfecto de las fiestas. ¿Querés que le mande un mensajito? Le aviso yo por vos. No, no, te agradezco. Creo que lo va a tomar a mal. Está, está bien. Mirá que se va a asustar. Este año lo pasa que cae en sábado y domingo. No, domingo y lunes. Pará, Débora, y ustedes en la Nación Marte, ¿cómo hacen? Estaría bueno que caiga el año que viene, el lunes, martes, ¿sabés qué? Le pegás toda la semana. ¿Hasta cuándo estás? ¿Sabés que todavía no pregunté? En la mañana y con Alfredo. Mirá, creo que hasta el último día, Bill, que ni me fijé cuál es. No me fijé, que es 29. Creo que cae 29. Y debe caer 29, 30, 31, sí. Mirá, 29. Yo supongo que hasta el 29. Se ve a 6 todo el mes, muy bien. Pero no, la verdad no pregunté. Ayer hablé con Alfredo Leuco. Me llamó en otra radio para hablar del Paco Olveira. Ah, sí, el personaje. Un grande, Alfredo. Ha hecho sus negocios. Entendió todo, me dijeron, así que. Alfredo, sí, un gran compañero. Le mandamos un beso. No descubrí nada, estaba contigo también. Un beso, viejito Leuco, a changuito. Bueno, ¿cómo lo ven la asunción de Javier Milei? ¿Por tele? Sí, claro. Sí, por televisión. Yo creo que voy a laburar a la tarde. Cadena, cadena. Claro, creo que hay programación especial. Está Nelson Castro, creo que con Nortelli, sí. ¿Cuál será va a ser? Y empieza a las 11, ¿no? A las 10, sí. 10 de la mañana empieza a todas las 11. Está anunciado Lindo Día, así que lo escucharé por Rivadale. Ahí estaba convocando Milei en las redes, a que vayan con una bandera argentina, así que. Vamos a seguir. Vamos a ver qué hace, si baila, si no baila, si va en el Cádiz, si no, si hace un discurso largo, corto. ¿El Cádiz ya no es peligroso? Sí, es medio peligroso, sí. Te diría que no bailes. Por ahí es raro, ¿no? No son momentos como para bailar. No, no creo. Hubiera ganado el que ganara, ¿eh? Está en el taller mecánico recién. Lo estaban arreglando, sí, claro. Hace mucho que no se usa. Estaba estacionado en un estacionamiento, valga la redundancia, ahí abajo de la 9 de julio. Sí, yo lo vi un par de veces cerca de la residencia, de la Casa Rosada. Bueno, veremos cómo es. Bueno. Gasolismo, gracias por todo. ¿Estás solito, no? Sí. Adorni no viene. No, no, no. Está comunicando lo del Cadillac. ¿Sí? Supongo, no sé. Ah, no sé. Debe estar preparándose sus comunicados. ¿Hablaste ya con Magnu? El sábado en Rivadavia, lo llamó, lo llamamos acá en el programa de Lanari. Yo estaba después del programa de Eora. Ah, sí, sí, salió al aire con Lanari. Claro, estaba Claudio Savoia también. Sí, sí, sí. Grande Savoia. Y dijo que va a decretar la prohibición de pizza con ananá en la sala de prensa. Y dijo, se terminó el off the record, dijo. Bueno. No es muy original. Eso lo dijeron todos, más o menos. Hay que ver qué hace con la sala de prensa de la Casa de Gobierno. No está abandonada, pero hay que renovar eso. Pero la pizza con ananá sigue que suspender. Ya está. La ananá con pizza no va a poder. Es medio autoritario. La comida con el postre junto. Dejen comer lo que quieran. No, pero eso es un... No se puede comer la comida y el postre en el mismo momento. Vamos a tener un carpetazo, Adorni, ¿no? Como para arrancar bien la relación. Sí, te parece. Para algún video de él bailando. El primer informe de la cornisa. Ahí están. La verdadera... Los negocios... El verdadero Manuel Adorni. El proveedor de ananá de la pizza, Adorni. Chau, querido. Gracias. ¿En qué se parecen los frutos del bó?